Hoy conoceremos un poco de la vida de César Flores, estudiante del Centro de Educación Básica Tomás Álvarez Dolmo. Cursa su sexto grado con un índice académico del 95%. Se esfuerza diario por ser uno de los mejores estudiantes de su escuela y desea que sus papás se sientan orgullosos de él en cada momento. Tiene a Dios en su corazón y sabe que todo lo que él se proponga lo va a lograr y su gran sueño es ser un gran ingeniero y ayudar a su familia. Lo que les traigo es que sigan estudiando para tener un buen futuro. El cambio de Honduras está en nuestras manos. Hondureños 5 estrellas. Seguridad del Centro de Educación